ah como estamos aquí en un nuevo vídeo de minecraft y bueno como pueden ver hoy estamos aquí en el creativo es porque estamos haciendo una casa troll para trolear a un amigo o agente que que se meta este mapa por ejemplo intentaremos hablar a mucha gente bueno de hecho nada vamos a trolear a uno porque la casa no creo que resista con las trampas que le voy a poner hoy bueno entonces ya la explicaré un poco bueno entonces pues ahora lo que vamos a hacer será es bueno como les decía a colocar trampas ya coloque la primera que no sé si ya lo dije pero es una tener serán hasta por alguna razón no sé por qué yo como si no no por y la puerta porque la arena está justo frente de la casa entonces pues me toca salir por huecos así todos raros pero igual cuando cuando trole cuando si cae en la primera trampa que es internet ram no le colocó las placas bueno entonces acá va el barca de ripa a ver si este es uno nada no es uno ¿por qué tiene esto? espera ya a plana palmas la entrada porque así va a quedar bien feo bueno acá esto bueno para los que no saben eso es arena que está ahí ahí debajo hay tnt y arriba obviamente está la arena y si yo coloco una placa esto va a pasar se va a caer y va a explotar y las demás se van a caer y todo va a explotar aquí me ha explotado la casa le pongo su mamá me ha explotado la casa bueno no importa ese fue el comienzo más extraño que he visto en todo minecraft ahí como ya saben que minecraft estaba reviviendo bueno entonces vamos acá de hecho si yo sabía que iba a pasar esos son los que pensé que ya lo había arreglado explotó todo o sea cuando vi que la tnt tiene un caballo nomás yo llegué y dije ah va a pasar esto no manches bueno ahora ya ahora sí está bien voy a buscar acá la explosivos ah espera acá no me voy a escribir ¿cuánto llevo video? llevo 2 minutos apenas no importa vamos a quitar esto eh como es que saludos ehm ehh eh ehh ehh ehhh es el bxs ehhh es el bxs ehh ehhh ehh 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 o bomba bim ba no ahh como que hay que pasar a tener este bombo y la mitad eso por el vídeo y la arena necesito la arena no sé por qué no me va a escribir en el revo a colocar la dinamita ah pero que tengo mi inventario así tengo un inventario listo y la puerta listo entonces acá prácticamente esto es que ustedes vieran lo que me ha costado a ustedes dirán que esto es poco o eso es lo que yo pienso que diré no sé pero se ve poco pero me costó por qué o sea por más que un lado por el mapa no veía un lugar así de plano y entonces escribí este lugar que tenía no estaba así tan montañado pero me tocó literar quitar una como una montaña una montaña como bueno una montaña gigante a casa a casa lo que como la montaña acá estaba la montaña toda la piedra era montaña claro y me toca que tal lo de adentro y lo de afuera acá ahora otro para otra parte pero en una ya me habían cesado entonces se me ocurrió pues hacer un hueco por dentro y colocar la dinamita pues fue más rápido después esto costó y después el piso de la caja que es un poco difícil pero bueno acá está la casa cuando la terminé respire la verdad entonces acá bloquecitos bueno en este momento la casa está en construcción ustedes no saben lo que me costó pero no le importa ah y les quería decir que también voy a subir un video de curiosidades en minecraft por si hay algunos algunas personas que no saben estos trucos y eso los puedo decir para que se les haga más divertido a la hora de jugar yo voy a colocar, no le voy a colocar a la ventana así por aquí ah, muy blanquito bueno, no te voy a decir a la casa le voy a colocar cosas súper chulas como cocina no tengo mods en esto así que será más difícil cocina o algo así entonces voy a colocar acá ahora lo que voy a buscar así azul, acá el vidrio voy a colocar en la puerta voy a quitar esto porque es que toca que sea más de luz también voy a hacer un segundo piso con un elevador que también yo creo que ustedes saben cómo hacerlo porque la verdad es muy fácil conseguir esos materiales igual lo voy a hacer por si ustedes no saben y esto pero lo que sí me da miedo es liarla porque me da miedo liarla ¿qué estoy haciendo? ¿qué era el vidrio? me da miedo liarla inundando la casa porque acá en la entrada yo había colocado o sea, quería hacer una trampa con los sensores y hacer que se activara un mecanismo para que él cayera en lava directamente y su muerte lentamente pero no no pude y sin querer coloque agua y la agua que no se hizo por toda la casa entonces eso es lo que pasó obviamente la casa está toda oscura que da miedo voy a ponerle torches ok después también voy a tener planeado en este mismo mundo porque me voy a perder no quiero hacer otro vamos a hacer un TNT Run para jugar así con compañeros y hacer un video grabarlo así super chido bueno entonces vamos a cortar aquí y cuando ya tenga mucho pues empezaré a grabar de nuevo bueno gente aquí hemos vuelto bueno parece que no he hecho nada pero he hecho estos dos supuestos elevadores parece que fue parece que es fácil nada más un bloque por aquí un bloque por allá una puerta una placa y agua pero más difícil de lo que creen bueno esto es simula un elevador entonces acá hay que tiene un bloque entonces acá pueden salir después bueno obviamente creo que acá va a colocar cositas más bonitas así un poquito por allá por aquí bueno este es el asesor de subida y de bajada como como quieran ponerle como ven el asesor funciona perfectamente miren lo que hace miren no solo hace que suban también cuando va bajando aquí los va a echar por el frente y y ahora la puerta y se cierra y no se va a recaer el agua porque acá el de ese fue un poquito más difícil que es para bajar de hecho me voy a hacer desde arriba lo que lo había liado porque el mundo se mueve el mundo y este baja pues baja mucho más rápido y pues bueno gente sé que este video fue un poco aburrido pero hago lo que tengo con lo que puedo y pues bueno espero hoy exactamente hoy voy a subir ese video de curiosidades así que nada entonces recuerden estoy en ese video de curiosidades no se lo pueden perder porque el video va a ser super chulo y van obviamente como dice el título va a decir muchas pero muchas curiosidades pero no tantas como 10 o 20 pues bueno esperen ese video y y hasta la próxima adiós